Amigos de Enza Saden y Vitalis, gracias por estar con nosotros. Agradecemos que estén muy pendientes del contenido de los videos que hemos compartido. Hoy nos acompaña el ingeniero Eric López de Ortifrech en el estado de Sinaloa. Eric, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que específicamente nos platicaras de este pimiento naranja Mozart que ofrece obviamente Enza Saden, que nos compartas un poco tu experiencia y los datos que gustaría obviamente compartir a la audiencia. Te escuchamos. La verdad, Mozart, la experiencia que nosotros hemos tenido es una variedad muy fuerte, con un porte de planta excelente, tamaños, consistencia, color muy bueno. Una planta que nos da de un largo ciclo. Algo que les gustaría aportar extra a la gente que sigue los videos, que probablemente esté muy interesada en el tema. ¿Algún dato relevante en específico que te gustaría agregar, Eric? Hablando de Mozart específicamente, es una variedad que es muy productiva y que nos va a sacar adelante en cualquier etapa difícil de la temporada. Creo que es una variedad que sí es muy, muy, muy buena. Eric, pues agradecemos el tiempo obviamente y tu opinión acerca de Mozart, de Enza Saden. Y amigos de Enza Saden y Vitalis, recuerden que los encontramos a través de las redes sociales y páginas de internet porque ahí vamos a seguir compartiendo contenido y los invitamos sobre todo al Demo Day para que juntos podamos encontrar nuevas oportunidades para crecer unidos. ¡Hasta la próxima!